y amigos como vieron en la portada vamos a enseñarles cómo vamos a sacar este este gorrito literalmente alzado porque es exclusivo que solamente es de xbox pero ya lo podemos sacar con la parte del modo creador ya saben que con este modo creador podemos sacarlo pero el único conjunto que no se va a eliminar es el que vamos a tener puesto porque aquí vamos a irnos a cambiar el personaje el dinero que tienes que tenerlo en el banco y repito se van a eliminar todos los conjuntos menos el que ves justamente en esta parte de la sala para crear el segundo personaje esto funciona para nueva y antigua generación vamos a crear nuestro segundo personaje de nueva generación ya saben pc 5 y xbox series tienes que tener el gta comprado completo con el modo historia porque vamos a venir aquí en la sala creamos el personaje femenino copiamos el nivel vamos a caer en una sesión online y vamos a cambiarnos a una sesión por invitación para que no nos maten vamos a ir una sesión por invitación vamos a ir a una tienda y vamos a comprar está este conjunto estándar vamos a quitarle los aretes vamos a armar este conjuntito mire tenemos el chaleco mire el primero vamos a comprar vamos a irnos a guantes vamos a irnos a comprar el segundo los aretes bicolor ya sabes este gorrito también digital azul los lentes deportivos tropical pantalones deportivos y vamos a guardar lo es el único a lo guardamos en el primer espacio y ya estaría listo vamos a escoger un conjunto estándar y no vamos a suicidar ya saben con este modo creador pueden combinar varios conjuntos que usted otros vídeos y lo pueden incluir para poder sacar más conjuntos pero yo voy a enseñarle este método del gorrito con los lentes de pogo hacemos un auto guardado cuando nos suicidemos hacemos otro grado vamos a irnos ahora el creador y ahora lo que vamos a hacer es vamos a irnos a crear carrera vamos a tutorial y vamos dentro del tutorial vamos a darle opción vamos a escoger personaje y aquí cuando escojamos ojo para las personas de ps4 antigua generación van a eliminar igualito para ps5 eliminan el segundo personaje van a eliminar el segundo personaje bien cuidado hay que ver bien cuál es el segundo eliminamos y ahora después el de eliminar las personas de antigua generación ps4 y xbox one van a ir al modo historia pero la persona de nueva generación ps5 y xbox series van a unirse a anahuatl y aceptan todas las alertas que le salga de anahuatl y van a caer al modo historia en antigua generación le damos redondo y vamos a irnos al modo historia y sesión por invitación nueva este es un vídeo cortito como les dije pueden combinar con otro conjunto de otros vídeos y lo pueden incluir para sacar más conjuntos y lo que hice es combinar con otros con otros vídeos y poder sacar más ropita para accesorios para hacer otros conjuntos aquí ya depende como lo quieras sacar yo le puse esta combinación el jean y estos ap este polo vamos a irnos a lo que es misiones y vamos a iniciar lento y discreto la actividad voy a dejar un poco más dejaros el comentario fijado la actividad de lento y discreto y vamos a comenzar en la única actividad que nos va a salir de esta parte vamos a poner difícil conjunto del jugador y vamos a ir a confirmar invitamos un amigo y lo único que tenemos que hacer es darle flecha derecha y iniciamos la actividad es lo único que hace que se hace y le damos a cuando aparecemos para escoger el personaje flecha derecha y aceptamos y ya está ya listo va a aparecer ese gorrito que es exclusivo de Xbox y ahora miren también nos salió los lentes de Pogo y vamos a irnos ahora a pedir prestado un auto y vamos a irnos al ammunition a guardarlo los autos que le aparece justamente la actividad no se agarra porque si no automáticamente le va a persiguir la policía tienen que agarrar otro auto lo guardan en cualquier espacio y ya estaría listo y yo les muestro como he dejado aquí voy a suicidarme para terminar la actividad cuando caigamos vamos a combinar ya el conjunto como tú desees yo aquí lo voy a guardar miren y le he puesto guantes y pulsera hasta un próximo video nos vemos